En el último informe que presentó la Asociación para una Sociedad Más Justa acerca del proceso de vacunación contra el COVID-19, refleja qué población es la que no se quiere inocular y de qué zonas. Edgar Aguilar, especialista de investigaciones, comparte este estudio. Recolectamos datos que muestran que las personas más excluidas del proceso de vacunación son personas que viven en el área rural y también jóvenes entre 16 y 30 años. Blanca Munguía, directora de salud de la AECJ, adiciona que la Secretaría de Salud debe trasladar más la vacunación al área rural y amplía qué estrategias se podrían implementar para llegar a ellos. La estrategia de acceso a llegar la vacuna a la persona y la estrategia de comunicación, identificando los actores claves, creíbles, para que sean estos los que llevan la información a las personas y que podamos captar ese conocimiento y esa credibilidad de la vacuna de la población. Por su parte, el doctor Freddy Guillén, subsecretario de Salud, comparte cifras de la población inmunizadas hasta la fecha. Más de un 43% de hondureños con una primera dosis y más de un 23% con el esquema completo. Tenemos hoy también la oportunidad de que con estas vacunas que tenemos nos permite avanzar de gran magnitud. Ya tenemos más de 3 millones de vacunas aplicadas como primera dosis y más de 2 millones de hondureños con su esquema completo. Según la proyección de la Asociación para una Sociedad Más Justa, hay una diferencia del 16% en la vacunación entre la zona urbana y la zona rural. Y solo 55% cree que la vacuna es buena y 12% cree que es mala. El informe también revela que solamente el 69% de los habitantes del entorno rural mayores de 50 años se ha inoculado. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó Janet Lagos.